Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Y salvo, salvo, salvo El sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre amar Un lugar Para todo ser humano Junto a ti Quiero caminar Compartir el pan La pena y la esperanza Descubrir Que en el corazón Siempre hay un rincón Y no olvidar la infancia Y no olvidar la infancia Amigo, amigo 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 Ay, tanto por hacer Cuenta conmigo Cantaré, cantarás Amigo, amor Y no olvidar la infancia 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 ¡Muy! Que en el corazón Él es el corazón Que el corazón Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más, y sin ti nos damos la mano, siempre habrá un lugar para todo ser humano. Si tú ya quisiera tener con él, y ayudar y cambiar tu destino. Te daré cuanto puedo dar, solo sé cantar, y para ti es mi canto y mi voz. Junto a las demás, en la inmensidad, se está escuchando. Cantaré, cantarás, esa luz al mirarte al sendero. Brillar, como un sol, que ilumina el mundo entero. Cada vez somos más, y sin ti nos damos la mano. Siempre habrá un lugar para todo ser humano. Brillar, cantarás. La luz al final que es entero, brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Y a la vez somos más.